Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin yo, sin hostia Mi boca se angusta, porque sé querer pero te busca Y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a ser mojito otra vez? Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin yo, sin hostia Mi boca se angusta, porque sé querer pero te busca Y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a ser mojito otra vez? Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin go, sin toast Mi boca se angusta porque hace querer pero te busca Y de luna a luna yo me hago las preguntas ¿Qué cara vas a hacer, muco aquí otra vez? Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin go, sin ho En mi boca se angusta porque hace querer pero te gusta Y de luna a luna yo me hago las preguntas ¿Qué cara vas a hacer, muco aquí otra vez?